Hola a todos, muy buenas noches, aquí estamos, pues se me ocurrió hacer una sesión de preguntas y respuestas para ustedes, muchas veces me lo piden y de repente pues no tengo el tiempo para hacerlo, pero ahorita que acabo de terminar Tribuna Interactiva, que espero lo hayan visto, y en el tiempo que tengo antes de empezar a quién le vas, pues aprovecho. Para platicar con ustedes y para hacer esta sesión, así que bueno, si tienen alguna pregunta, nada más no se manchen, con muchísimo gusto se las responderé de lo que ustedes quieran platicar, de lo que ustedes quieran hablar, el tema que ustedes quieran sacar, pues bueno, por ahí yo también me voy a aventar a platicar un poquito. Muchas gracias Rodrigo, gracias a los que ya se están conectando, así que pues anímense, esto va a ser una sesión de preguntas y respuestas, no voy a ser yo nada más la que va a hablar y a platicar como Merolico, son ustedes los que van a decidir hacia dónde se va esta conversación, y en cuanto quieran arrancamos. Sírving, saludos a todos los que se están ya conectando conmigo, muchísimas gracias. Gracias, generalmente ceno a esta hora, en un ratito cenaré, ya pedí mi comidita, pero dije, ¿por qué no aprovechar este rato? Yo, generalmente ceno, o leo un ratito, o descanso, ¿no? A veces es el único tiempecito que tengo realmente como para descansar, acostarme un ratito, y bueno, pues hoy pensé platicar con ustedes. Por aquí ya empezaron con las preguntas, y me ponen que, ¿cómo vi el desempeño de la selección ayer? Pues la verdad es que lamentable, triste, entiendo que pues falta pocos días, 16 días para el Mundial, y pues los jugadores se cuidan y son más precavidos, pero una cosa es bajarle la intensidad, pero sin una idea de juego, sin un juego en conjunto. Entonces creo que dejaron mucho que desear, poco de lo rescatable ayer, me quedo tal vez con el Tecatito, que al final no quiere Osorio que sea titular contra Alemania por el tema de la estatura, que yo no lo acabo de entender, pero bueno, en general me pareció un mal partido de la selección, Gales no exigía mucho, ni siquiera llegaban a la portería, creo que México pudo haber dado muchísimo más, pero claro, tantas rotaciones, no ha habido un cuadro titular desde prácticamente inicio Juan Carlos Osorio, pues que no nos sorprenda nada. Pero no, no vi una propuesta, no vi absolutamente nada. Te amo, gracias, hola muy linda, buenas noches, te amo, te mando besos, les mando besos a todos, pero yo no veo las preguntas, por acá, Alan, hola bonita, ¿cómo estás? Aquí hay una pregunta, pues estoy bien, estoy muy bien, un poco cansada, el día de hoy empezó el día muy temprano, fui a un evento con Charly, con Charly Futbol, muy padre, con toda la fuerza de ventas, y bueno, estuvo muy divertido. Y bueno, por aquí, un saludo desde Matehuala, San Luis Potosí, besos, por acá, José Israel, saludos desde León, me preguntaban si voy a estar en A Quién Le Vas, sí, sí señores, sí voy a estar en A Quién Le Vas. Para todos los que se están conectando, estamos haciendo una sesión de preguntas y respuestas, y no andan muy preguntones, qué precavidos, qué reservados, como la selección mexicana ayer contra Gales. Gales, se cuidan, ¿qué onda? Saludos, Roberto, ¿crees que México llegue al quinto partido? Me encantaría, pero no, no lo creo, no lo creo, sobre todo considerando si nos toca el cruce con Brasil, creo que hasta ahí llegaron nuestras aspiraciones, pero ojalá México haga al menos un papel digno, un papel digno en el Mundial. ¿Qué te pasó en el cuello? ¿Estoy roja? Si estoy roja es porque tengo dermatitis nerviosa, o sea que en cualquier momento no tiene que ver con nada, simplemente mi piel enrojece, como que se hacen manchas, es algo que me sucede desde hace mucho, la luz, el calor, cualquier cosa me desata esto. ¿Te gustaría ver a Rafa? No sé si en la cancha, sí me parece una pieza fundamental en el tema anímico de liderazgo que tiene que acompañarlos, pero no sé si ya sus piernas le alcancen para realmente estar a un buen nivel y a la exigencia de este Mundial y de rivales como Alemania, por ejemplo. Saludos a todos de fútbol, pueden preguntar si no es de fútbol, me encanta, pero que cómo veo que es una alineación diferente, oye, 46 juegos de Juan Carlos Osorio y en 46 juegos no ha habido un once titular igual, entonces el chiste se cuenta solo, terrible, creo que en ninguna parte del mundo se hace eso. Me parece que el éxito muchas veces de selecciones no es tanto la calidad de jugadores que por supuesto tiene que ver y en un gran porcentaje, pero a veces el juego en conjunto, el conocerse, el saber que vas a voltear al lado y sabes quién va a estar y qué movimiento va a estar, eso toma tiempo, son procesos y aquí pues no se ha respetado ese proceso para nada. Siempre te ves guapa, muchas gracias, esperemos que México tenga un buen Mundial, Dante, exactamente, no pido ser campeón del mundo porque hay que ser objetivos, pero eso, no llevarnos una goleada, no ser humillados, ¿no? Hola, Magia Cel, ay, son preguntas muy largas y no me da tiempo de leerlas, hola, estas, ay, pero apenas están armando, están decepcionando, saludos, esperemos que se despida de mejor manera la selección, sí, caray, oye, la gente está pagando un boleto ahí en Pasadena, la gente pues va ilusionada, ¿no? Y que les ofrezcan cero espectáculo y ahora contra Escocia en el Estadio Azteca, esperemos que no sea igual, o sea, sí, obviamente no esperemos un juego de mucha intensidad, porque pues se están cuidando y tienen miedo los jugadores de que por un, por un, este, una lesión, perderse el Mundial que está a la vuelta de la esquina, pero sí una idea, sí, sí, más energía, más, este, más juego en conjunto, más propuesta, una propuesta, es que eso no se le vio con Gales, no se ve, no se ve, no se ve juego, no se ve a qué juegan. De repente, individualidades, pincelazos de algunos jugadores, pero perdidos en el espacio. ¿Cómo crees que le vaya Cruz Azul con Peláez? Yo los veo, creo que están paliguilla con las contrataciones, a Peláez se ve que lo están dejando trabajar, porque pues si no, no hubiera hecho ya las contrataciones que ha hecho, que además son acertadas, están gastando, pues están gastando bien, están invirtiendo, este, raro que Cruz Azul ya se esté armando, siempre eran los que más se tardaban, este, jornada cinco, y el Cruz Azul todavía no, no llegaban sus refuerzos, entonces, bien, Peláez es garantía de trabajo al menos, los veo en liguilla. Por aquí, mándame un saludo y beso, sería lo mejor para cerrar mi cumpleaños, feliz cumpleaños para ti, el juego en conjunto es muy bueno, pero México no lo tiene, estoy de acuerdo. Brian, está muy fuerte tu pregunta, sí me voy a animar a contestar lo que ustedes digan, pero me parece un poco fuera de lugar tu pregunta, pero gracias por participar. Marco, ¿crees en la selección que pase al quinto partido? No, todos me preguntan eso, y no quiero mentirles. Pero, pues, no, no lo, no lo creo, ojalá me equivoque, pero sería una sorpresa, sin duda sería una sorpresa, una grata sorpresa, pero no dejaría de ser sorpresa, porque la lógica y todo lo que nos ha enseñado hasta ahorita la selección, pues, nos indica lo contrario. Saludos a Zapotillo, Jalisco, saludos. Chucky será el mejor jugador de México en el Mundial, yo creo que hay que estar muy, muy de cerca, verlo, darle seguimiento al Chucky, porque por supuesto que puede dar un buen Mundial, será factor en la selección, un jugador que marca la diferencia, y ojalá, pues, se le abran las puertas también después del Mundial, y, pues, con ese escaparate donde todos lo van a ver, pues, que llegue, grandes equipos le echen el ojo. Te mando un beso, Osvaldo. Preguntas por aquí, preguntas por allá, de lo que quieran, de fútbol, si tienen alguna duda, algo que les gustaría saber de mí, de mi vida, de mis pasatiempos, de lo que quieran, pues, con todas las ganas, este, quiero contestarles. Por aquí, de verán cuando estemos juntos, por aquí, no sé. ¿El tamaño importa, dicen por acá? Pues, no, creo que no. Creo que le dan más importancia a ustedes que nosotras. Mándame un saludo, te veo desde Cuernavaca. Eric, te amo. Buenos tus comentarios, pues, muchas gracias, el corazón. Mándame un saludo. Y cómo va Chivas, hijo de Chivas. No acabé de ver tu pregunta, pero es triste lo que está sucediendo. Están sacando el cobre y es lamentable ver un equipo tan popular, que fue tan poderoso, de repente, pues, sacando el cobre en lo económico, ¿no? Y dejando claro que la están pasando mal, que hay una crisis, viene el Mundial de Clubes, entonces, lamentable que, si de por sí es difícil competir contra los mejores del mundo en ese torneo, pues, ahora sin equipo, pues, más lamentable aún. Entonces, ojalá que lo de Chivas pase rápido, porque sí, por supuesto, siempre se lamenta ver a un equipo de esa magnitud, con esa historia, arrastrando la cobija de esta manera, ¿no? Pregunta, ¿qué opinión da sobre los lobos Boab? Híjole, creo que ellos cavaron su propia tumba desde el momento en que quitaron a Puente. Si bien los resultados no lo avalaban, pues, fue el que les dio el ascenso. Y ya en las últimas jornadas, sintiendo la desesperación, pero creo que hubiera seguido confiando, porque a fin de cuentas, al que metieron, ni siquiera se fueron por un bombero, por un DT de prestigio que estuviera acostumbrado a salvar equipos, ¿no? Se fueron con el mismo que estaba ahí, con el interino, y, pues, no, no hizo nada. Y luego, pues, va, adiós. ¿Para tu opinión, qué jugadores deberían llegar a Pumas? No, hombre, pues, se vale soñar, pues, lo mejor. Uno quiere lo mejor para su equipo, pero sé que, pues, no, no le van a invertir. Ya más o menos están oyendo nombres. Y aunque les doy el beneficio de la duda, ninguno me sorprende, como me gustaría para mi equipo, ¿no? Y, pues, también ya se nos fue Jesús Gallardo, ya se nos fue Nico Castillo, y espero que lleguen, pues, jugadores de su calidad, al menos. Y por aquí, vamos por aquí, ¿sabes? Y vienen más. Ustedes quieren hablar de fútbol, ¿verdad? A mi vida les importa un pepino. En Campo Deportivo se pueden conectar. Mañana voy a estar a través de Campo Deportivo, y ahí sí hablamos puro fútbol. Por supuesto, si quieren hablar de eso, pues, a mí me encanta. Pero es una oportunidad también de que hablemos y que nos conozcamos un poquito más. Pero, bueno, sigamos hablando de fútbol, si es lo que desean. ¿Cómo ves a Cruz Azul? Bueno, pues, ya lo dije. ¿Y hasta dónde creo que llegue la selección? Creo que pasa de fase de grupos. A Cruz Azul lo veo en Liguilla. Creo que por fin, por fin, después de mucho tiempo, se están haciendo bien las cosas. Así que, bueno, por aquí, ¿quién está llegando a Pumas? Bueno, pues, Malcorra, Fraga, Eitor Bide, Martín, que se me hace Martín Rodríguez, que se me hace un buen elemento, de Cruz Azul. Así que, pues, por ahí va la cosa de Pumas. Por aquí, Saiz, te mando saludos. Y me encanta tener una selección como la de México. Mira, es de Guatemala y me encantaría tener una selección como la de México. Sigan apoyando, claro, ¿no? O sea, lo que pasa es que si nos comparamos con equipos como Alemania, como España, como Brasil, que llevan tiempo siendo potencias, pues, por supuesto, pensamos en lo lejos que estamos. Pero también, pues, hay que ver el avance que ha tenido. Y, bueno, aquí alguien de Guatemala, quien le mandó un saludo, pues, reconoce el trabajo y la diferencia, tal vez, con lo que se ha hecho en su país, ¿no? También es verdad. A veces hay que también valorar un poquito lo que tenemos y lo bueno. Cel, ¿por qué ya no me has aceptado apuestas, no? ¿No te has aceptado? No, ya no quiero. Con la última de Pumas América, me, híjole, tuve que pagar muchísimas y creo que todavía debo alguna por ahí y claro que la voy a pagar, pero, híjole. Pero, claro, a mí me gusta apostar, pues, le pone como saborcito al fútbol y a los partidos y al irle a un equipo. Pero, sí, seguiremos, este, apostando. Infumable el partido de México ayer, sí, caray, así, tenía que verlo así. Terrible, terrible. Y, sobre todo, habiendo visto el de Champions el sábado, que de ida y vuelta emocionante y con polémica y con todo, pues, sí, uno ve el otro y, pues, porque le tienes amor a la selección, pero se pasan, abusan de nuestro amor, abusan de nuestra afición. Marco, ¿cómo le haces para cada día despertar? Siempre tan linda. Yo la leo pensando que es una pregunta seria. No, no me despierto tan linda, luego aquí me arreglan y me ponen bonita, pero no creas que así me levanto, ojalá. ¿Extrañas de esta cañón? A mí me gustabas más. Pues, mira, por supuesto, tengo un gran recuerdo de esta cañón, así como extrañar, ¿no? Porque creo mucho en los ciclos y me parece que en esta cañón, hasta de más, ¿sabes? Hasta tuve mi pilón, se cumplió un ciclo y, afortunadamente, estuve 10 años. Estar 10 años en un proyecto, uno puede estar más que agradecido. Entonces, me quedo muy satisfecha. Creo que hasta ahí llegó, marcó una etapa de mi vida sumamente importante. Me dio la oportunidad y me abrió la puerta también para los deportes, que siempre había sido mi inquietud y mi gran pasión. Entonces, muy agradecida con esta cañón. Mucha gente me sigue viendo y me reconoce más de esta cañón incluso que los deportes, porque fue muchísimo tiempo. Pero así como extrañar o querer regresar, no. Creo que terminó y me siento muy contenta y muy agradecida con todo el equipo, con Jordi Rosado, por haberme considerado. Pero, oye, fueron muchos años, muchos años. Oye, Enrique, el perro Bermúdez ya regresó a Televisa. Bueno, ahorita, como ustedes saben, ya hay una fusión. Ahora se trabaja de la mano tanto TDN como Televisa Deportes, como Univision. Entonces, formó un equipo, bueno, una bomba tremenda para el Mundial. Y, por supuesto, después se le dará seguimiento. Entonces, pues sí, se puede decir que el perro otra vez también está aquí, aunque no dejan Univision como un gran equipo, como el Panda, como Adriana Monsalve, como, pues, muchos que van a estar transmitiendo y que van a estar trabajando con nosotros. Oye, me dio gusto verte como madrina de los Diablos Rojos de México. Pero, ¿te gusta el béisbol? Claro que me gusta el béisbol. Es un deporte apasionante. La verdad es que a veces no me da el tiempo de seguir todos. El fútbol me absorbe mucho. Y siempre le he dicho que soy pambolera y es mi deporte favorito. Pero, por supuesto, y ver ese partido fue muy, muy, la guerra civil que le llaman. Fue, este, muy entretenido. Me gusta, de hecho, mucho más. He visto, veo el béisbol en la tele. Y tiene lo suyo, por supuesto. Pero ver el béisbol en vivo no tiene nombre, ¿eh? La pasé muy, muy bien. El ambiente es increíble, muy diferente al del soccer. Pero me divertí mucho. Además, pues, fue un honor ser la madrina de los Diablos. Ganaron en ese día. Y como digo, a veces el fútbol, me gusta ir al estadio por la tribuna, por cómo se vive, este, la euforia en la tribuna. Pero a veces me pierdo de muchas cosas, ¿no? Y en estadios como CEU, por ejemplo, que de repente hay lugares donde no, pues sí me pasa de que te distraes tantito que la palomita, que la cerveza, y ya no viste qué, cómo fue, qué pasó, quién le dio el pase al gol. O sea, se me pasan. Y en la tele, pues a veces me gusta porque, pues, me ponen la repetición. Es muy cómodo. Pero el béisbol en vivo se disfruta muchísimo. Por acá, Gonzalo. Mando saludos a mi esposa. Yo le mando saludos a tu esposa. Araceli, ¿qué tal? Pues, gracias. Javier Cel, arriba el Real Madrid. Felicidades, tricampeones, no cualquiera. Si dan mis respetos. Me gustaría conocerte para que me regales un autógrafo. Pues, ojalá, ojalá sea pronto. Seguro que sí. Muchas gracias por sus comentarios. Tengo una idea para que tengas un programa de éxito. Ok. Tell me, tell me. Haz tu propio programa de deportes como lo hizo Inés Sainz. Ok. Pues, gracias. Lo intento hacer a través de mis redes sociales, este, como el Cel en Corto, por ejemplo. Pero, pues, ya, un programa en televisión, pues, ya, yo no decido, ¿sabes? Yo soy una empleada también. Puedo hacer propuestas y, créanme, lo hago todos los días. Pero, pues, no, 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 no es tan fácil. Este, mis respetos también para Inés, que se busca sus oportunidades. Y, bueno, lleva mucho tiempo, tiene toda la experiencia del mundo. Y la respeto y la admiro mucho, por supuesto. México podrá contra una potencia como Alemania, eh, no, no creo que pueda ganar, ¿no? Hay que ser objetivos, este, pero creo que pueda ser un digno papel, ¿no? Pero también creo que si se descuidan, los puede humillar. Alemania nunca ha perdido su primer partido, hasta por goleada incluso, la mayoría de ellos. Entonces, lo único que creo es que México tiene con qué defenderse y tratarle de jugar al tú por tú, a pesar de que en ello, este, esté su derrota. No sé si me acabo de explicar. ¡Viva los Pumas! Hice dos preguntas fuertes y felicidades por responderlas, mi admiración. Ah, ¿cuáles fueron fuertes? Está bien, ¿no? Estuve en esta cañón muchos años, ya tampoco me espanto. Sel, ¿cuándo haces stand-up? Me encantaría, pero ahorita, este, estoy en, en ¿a quién le vas? Desde que entré aquí en ¿a quién le vas? Pues ya esos horarios eran los que iba a los shows de stand-up y ahora, pues ya se me complica mucho. Estoy en teatro los sábados, entonces por ahora de repente me hablan, pero no he podido. Pero me encanta y aparte quiero escribir más para tener una rutina nueva y pues tratar de hacer reír a la gente, que es algo que, que disfruto también mucho. Enrique, ¿qué consejos das para crecer en este mundo deportivo? Pues prepararse, estar informado y apasionarte. Creo que lo más importante es realmente que te guste porque el deporte es 24-7, no descansas, entonces realmente te tiene que gustar para estar a la altura de las exigencias. Y eso, pues estar, estar preparado. Hoy en día, pues cada vez la afición, ustedes piden más de nosotros y pues nosotros tenemos que tratar de, de satisfacerlos como sea, entonces pues eso está padrísimo, que nos exijan y nos exijan y eso nos hace que, que cada vez seamos mejores y pues atrás de nosotros vienen muchísimos jóvenes, emprendedores, creativos, preparados. Entonces eso también, pues nos hace ponernos al tiro. ¡Rigo, vas a ir a Rusia! Sí, voy a ir a Rusia y estoy muy, muy, muy emocionada porque, pues es mi primer mundial y no solamente voy a trabajar como profesional, a tratarles de mandar la mejor información, los mejores contenidos, de que a través de mí ustedes, este, sientan que están ahí, se los prometo, sino también voy como una aficionada más. Entonces, no me la creo, de verdad hasta me cuesta dormir, pero ya estaré compartiendo con ustedes más adelante todos los planes que, que traigo para Rusia. ¿Mencionas alguna de tus canciones favoritas? Este, Hype Hops, puede ser, de Pink Floyd, me encanta escucharla, cuando ando como nostálgica, como así me la pongo y, y no sé, me, me, me vibra mucho esa rola. Pero tengo muchísimas, ahorita se me ocurrió esa, tengo muchas. ¿El gallito podrá ir al mundial o ya de plano? No, 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 Víctor, no. Y no lo entiendo. Y no me toques ese son porque me vuelvo a enojar. No lo entiendo, pero no va, como si nos pudiéramos dar el lujo de dejar jugadores de esa calidad. Ay, Osorio, ojalá me estuviera viendo Osorio. Te invito a Guanajuato, gracias, y conozco Guanajuato y me encanta Guanajuato. Siempre te veo en más deporte en a quién le vas por las estrellas, muchas gracias. Me invito, un ratito más y listo, que tengo que ir a cenar, muero de hambre. Por ahí me preguntaban qué pedí, pedí un plato ahí vegano con camote y verduras y, pues no sé, me ando cuidando un poquito más, así que ahorita estoy cuidando más mi alimentación. No siempre lo hago. ¿Qué estatura tienes? Mido como unos 63 sin tacones, soy chaparrita. Es mi primera vez en inscribirte, la verdad es que me pareces muy guapa y capaz en deportes. Ahí voy. Ahí la llevo. Me gusta y sigo aprendiendo. ¿Qué música te gusta, Javier? De todo. Me gusta oír de todo. Bueno, hasta reggaetón. Cada vez menos porque ya estoy un poco saturada, ya cuando lo oigo es como otra vez. Pero antes me gustaba, de repente, una cancioncita ahí pegajosa, buena. Ahorita ya estoy un poco harta de tanto porque no es lo único que hay. Me gusta escuchar de todo, se los juro que hasta clásica. De repente llego a la casa, algo que me gusta hacer mucho, es llegar, cuando estoy muy cansada, poner los pies en agua con sal, ponerme audífonos y escuchar música clásica. Y no saben, es un tip para ustedes, no saben cómo relaja. Daniel, mi pasatiempo, tengo muchos, afortunadamente tengo muchos pasatiempos favoritos. Me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ver películas en casa, películas de culto. Me gusta leer de todo, me gusta leer de todo, novelas, libros de historia, libros de autoayuda, de todo. ¿Qué pasatiempo? Caminar, me gusta muchísimo salir y caminar. Gracias, gracias Mario. Te mando saludos, pues a todos. Mira, ya empezaron con las preguntas. ¿Cómo te ves, Cel, en 10 años? ¿Cómo me veo? Pues con más arrugas. Me veo, pues mira, si pudiera seguir haciendo lo que más me gusta, que es esto, aquí te firmaría. Obviamente, pues seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir llegando a más gente, pero pues me daría por satisfecha con poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es esto, con jugar los deportes, con la televisión, los medios, seguir haciendo mi teatro. Como muchos saben, pues también soy actriz de teatro, así empecé y he tenido la suerte de poder conjugar todo. Entonces, si tengo la fortuna de poder seguir haciendo eso y además seguir disfrutando de mi familia y buscando este equilibrio que he tratado de tener entre mi vida profesional y mi vida en familia, como madre, como mujer, pues qué mejor, me doy por bien servida. ¿Qué equipo aparte de México crees que va a ser campeón? Yo digo que Brasil, ya lo he comentado varias veces, creo que Brasil es de lo más fuerte en la penúltima fecha FIFA, en la pasada fecha FIFA lo vi muy fuerte, al igual que España tal vez, que Alemania, Francia también lo veo, como que esos cuatro me vibran, pero veo a Brasil en la final. Dice mi hijo que eres bonita, muchas gracias, tu hijo tiene buen gusto, aunque soy un poco mayor para él, supongo. Yán, te mando saludos, José Botox en la cara, pues no, aún no, pero pues no sé si en algún momento, no, pues mira, chao, mira, mira, pero en algún momento, tal vez, todavía estoy joven, todavía estoy cheada. Por acá, ¿cómo ves a México en el mundial? ¡Otra vez! ¡No, ya! Repitan, vean esto, se va a quedar en mi muro, chéquenlo, porque ya lo dije varias veces, pero pues no le doy mucha, mucha esperanza, la verdad, ¿no? Hay que ser objetivo. Digo, ¿te cae bien José Ramón Fernández? Sí, sí, y me hace gracia, me hace gracia. A mí me gusta verlo, tener un hombre que tiene toda la experiencia y que se... Perdón, se interrumpió, pero es que llegó mi comida. Si pudieras practicar un deporte de manera profesional, tenis. ¿A qué edad fue tu primera vez? Ya era mayor de edad. ¿Voy México y Alemania, alguna apuesta? Este, no, gracias. Me pregunta, ¿visitas a tu familia en tus tiempos libres? ¡Claro! Por supuesto, por supuesto. En mis tiempos libres, y si no los tengo, me los busco. La familia es lo primero, por supuesto. Mis hermanos, ¿no? Tengo familia en España, mucha familia, pues de ellos es más difícil. Y aún así, pues trato de ir cuando puedo, pero sí, a mis hermanos, que lo que... A mis hermanas, que las tengo aquí, por supuesto, siempre. Y que mi hija conviva con sus primas, para mí es lo más importante que hay, y es prioridad. Eres mi novia perfecta, dice Erick. Bueno, ya me voy, tiesto, ya me encanta. La música electrónica, pues es mi fuerte, durante mucho tiempo era lo único que escuchaba, y me privé de escuchar otras cosas. Ahora disfruto de todo, no solo me cierro en la música electrónica, pero sí, la música electrónica marcó una etapa de mi vida, de mucho más chava. ¿Cómo vas de casada? Pues muy contenta. No estoy casada, pero llevo ya varios años en pareja, y la verdad es que soy muy afortunada de la pareja que tengo, que entiende mi trabajo, que me respeta, que me apoya, y que junto a él, pues he formado una familia como nunca imaginé, o como siempre soñé. Que si me cae bien Paquín, claro, es de mis brothers, de mis mejores amigos. Le tengo mucha confianza, lo quiero. Me van a poner buenas las preguntas, me tengo que despedir, pero es que ya llegó mi comida. Así que les mando besos, prometo hacer esto más seguido, gracias a todos los que se quedaron de principio a fin, y pues los quiero. Sean felices, y les mando muchos, muchos besos. Bye, bye.